Bueno pues... ¿Por qué tiraste chule? O sea, ya no sé. Sirvía todavía. Maldito negro. Bueno pues aquí estamos ya pues. El día de hoy comeremos galleta. ¡Hola galleta! Hola galleta. Hola diga hola galleta. Un camarón camarelo. Un camarón camarelo. Quiere dar un beso. Dice que la Heidi no lo permite. Ya está sentida la Heidi. Ya está sentida la Heidi. ¡Ah mira! Camarón que se duerme. Se lo llama mi abuela. El dame nos va a pagar. Al día que se va a dormir le voy a hacer una broma también. Eso ya lo tengo en la mente. Nadie te lo va a quitar. Para chingar el agua. A veces él me hizo broma y se enojó. Cuando yo leí. Recuerda de mi pelo. Oh yeah. Yo le hice una broma y él se enojó. Chacarón. Aquí a ver yo leí. Quise hacer una broma. Le corté el pelo pero se enojó él. Después que uno le hace. Que él hace a la persona. Ah vos cállate no me chingues. Escuchaste. Habla un chico muchas veces. Habla. Finencia por dos minutos. A chingar Chufle. Chufle. Yo me llamo Andrés Hernández aquí para servirle. Chufle te dice. No, no ha venido. No. Dijo que a ensuciarse se fue en el cañal. Tanto si no. No. Ella dice que no se ensucian el cañal. Porque le raya los cutetas. A ver yo. La caña le raya. A ver o no Andrés. No deja. Le rayó tu cachete. Se apura. Si dijo que el baño se fue. Supuestamente. Supuestamente. Pues a ver. Sin más está bien. Sin tío. Supuestamente. A ver. A ver. Sabe un fresco aquí. Si. Si. Que rato se fue. Le dije que se apurara. Y que rato se fue. La vela. La vela. Si. Ya tiene ratitos ya que se fue. La gaita ya está brava. Si. Que rato se fue. Si. Que rato se fue. ¿Qué es esta? Esta condenada no fue ensuciada. Entonces. Esta dura su caca. Aquí. Aquí tiene su. Su blusa. Que es paja. Pero que esta ciencia se ha condenado pues. Mismo que. Yo pensé que esta dura su caca. No trajo papel. Que con la blusa. Ustedes no están las mismas. Saca mal. Chubles. Chubles. De Andrés. Chubles papajeros. Quien lo gana. Ya muchachos. Síganse un poco hombre. Escuchen con ustedes. Saludos chiquitos. Están interesados. Estamos en вопросы. Síganfe. Los muertos señores. ¡ some ganó minkos Baja pistolet. ērre ya. Ojo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!